La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Es complicado, no ser una banda que hable de amor, es complicado, yo creo que si la quieres fácil, la línea del amor es como la más correcta, pero la Martena siempre se ha distinguido por ser muy crítica, y de hablar cosas muy sociales. Saludos banditas, nosotros somos La Matatena. La banda empieza a finales de los 91, empezamos como cualquier banda, éramos jóvenes de 15, 14 años intentando hacer algo, un ruido musical, y entre eso decidimos, como todos, tocar covers, experimentar un poquito de lo que ya hay, y lo que están haciendo, no tenemos mucho conocimiento de la música, no tenemos también conocimiento del ska, estábamos ahí como probando para dónde nos íbamos a jalar, y de repente en 1992 decidimos, por azarles del destino, por conocer música de otros continentes, por medio de cartas, porque antes usaban las cartas, yo era filatelista y hacíamos intercambio musical y de timbres por ahí, y nos cayó un disco de Scatalys y de fabulosos Cadillacs, en esa época, y dijimos, wow, de ahí somos, y empezamos a ver qué era esa música, a investigar un poquito, no había también Facebook, no había internet como tal, entonces pues todo lo pescabas así más o menos de lo que venía en Tirabuzón, lo que encontrabas en El Chopo, que tenemos un gran tianguis cultural allá en el DF, y pues ahí los discos de Madness, y ya como que esos acercamientos, pero pues no había una información como tal, entonces iniciamos tocando también unos coversellos de ellos, nos llamamos primero los sobrinos de luto, en honor al tío Gamboín, que falleció por esas fechas, porque no teníamos nombre, no teníamos ahora sí que ni la más prostituta idea de qué hacer, pero así teníamos como mucha actitud, entonces de ahí empezamos a desarrollarnos, a colocarnos, y sí nos dimos cuenta que los covers eran una de nosotros, no teníamos al vocal del que queríamos imitar, ni los conocimientos técnicos en la bataca, ni nada por el estilo, sí nos salían horribles los covers, y decidimos transformarnos, y ahí fue cuando retomamos, hicimos igual una autocrítica, y decidimos llamarnos La Mataquena. La Mataquena significa, tiene dos connotaciones, en agua significa metle, teina, que es llenarse las manos de piedra, que es un juego, antes era tradicional mexicano, ahora es un juego popular, en el cual consiste, bueno, agarrar unas huesitas de chabacano y con una pelotita rebotarlo. Nosotros nos encantó en el sentido de lo que significa, porque es lo que hacíamos con las letras, empezamos a escribir cosas, inconformidades sociales, las cosas que sucedían en la calle, las incongruencias que hay en la vida, entonces eso fue lo que nos empezó a nutrir líricamente y con la actitud, y empezamos a jugar con la música y hacer una licuadora de sonidos, y entonces cuando escuchas a La Mataquena y dices, bueno, ¿para dónde jalo? Traen ska, tenemos punk, pasamos por el pop, con un tema que hicimos para una película, entonces empezamos a hacer como nuestro bagaje musical en ese sentido, y se fue dando a lo que es el sonido hoy por hoy de 100% lo que es La Mataquena. Los primeros toquines fueron, bueno, para nosotros en La Mataquena no existían, no había un movimiento ska, nosotros éramos la única banda de 14 elementos que era la que salíamos a dar la cara, a buscar espacios, nosotros lo autogestionábamos, hacíamos tocadas en patios de casas, si alguien tenía, el vecino, la comadre de mi jefa tenía un terreno chido, pues se lo pedíamos prestado, entonces de repente ya a los 4 o 5 años de estar tocando, bueno, pues ahora van a surgir las bandas que ahora ya conocemos, Salón Victoria, Nana Pancha, Inspector, pero la esencia de la banda, nuestros padrinos musicales fueron Tex Tex, que les mandamos un gran abrazo, un saludo, y que está en el cielo el gran muñecote, él fue el que nos dio la patada de bienvenida al mundo del espectáculo, en la arena López Mateos, junto con el Tri, el Nex, Aragán, y las bandas de ese movimiento que existía del rock en México, que era el rock urbano, no había escena escala. Mi visión de fan, antes de ser hoy vocalista de La Martena, pues fue un movimiento muy nutrido, ya por el año del 94, 95, que fue cuando se dio el boom completo del escala nacional, y era muy loco, porque tú ibas a las orillas de la Ciudad de México, la San Felipe de Jesús, no sé, muchos de Ciudad Neza, por ejemplo, y tocaban en bodegas, tú llegabas a una tocada de ska, y tocaba La Matatena, La Santísima, Los Strambóticos, y del público éramos, no sé, 30 personas, 40 personas, y lo bonito de aquella época era que después de que tocaba la banda, pues las bandas se bajaban a bailar con nosotros, y sí fue como se fue nutriendo el movimiento ska, ya en el 97, 98, que empiezan ya como los movimientos más estudiantiles y todo eso, es cuando resurge más, con más fuerza la escena, la escena ska hacer, no lo llamaría movimiento como la escena ska, todo regularmente era en el chopo, tú llegabas al chopo los sábados, y te encontrabas con las propagandas hechas a mano con fotocopias, y te enterabas de dónde iban a ser las tocadas, no era muy under, no había ningún espacio para las tocadas, siempre eran en bodegas regularmente, y eso era muy chido, el boca en boca. Yo creo que las bandas que están surgiendo hoy, tienen más contenido social, ahora es más complicado que antes, porque es más la represión, antes era como más violenta, hoy son los espacios, o volvemos a lo mismo, hoy ven que haces una tocada y que tiene algún tinte político, alguna dirección de izquierda, y pues sí te dan chance de tocar tantito, pero después sin querer se va la luz, o ese tipo de cosas, entonces la represión está al orden del día, y pues los chavos y la mata, pues seguimos luchando por mantenernos en el gusto. Ahorita lo que está pasando con la banda, estamos buscando nuevas influencias, de todos los integrantes, estamos explorando por otros lados, bueno, siguiendo el mismo concepto de la matatena, que es justamente esta fusión de géneros con el ska, sin perder nuestras raíces latinas, creo que eso es algo muy importante, que tiene las rolas de la matatena de siempre, siempre está presente ahí nuestra sangre latina, entonces ahorita lo que estamos haciendo es una fusión más fuerte con el Balcan, con la música de los Balcanes de Europa, que es totalmente fiesta, eso es lo que buscamos, esa es la manera en que nos hemos acercado más a los jóvenes, entonces por ese lado ahorita en la matatena estamos grabando una antología, vamos a sacar dos discos, una antología con rolas que tienen de 25 años, que son clásicos ya con nuevos arreglos, ya con nuevos tintes de lo que se viene para el próximo disco, que va a ser ya totalmente inédito, nuevo con influencias Balcan, jazz sobre todo también, y bueno, aquí rap, incluso vamos a meter rap, bueno, va a ser una onda bastante divertida. Pues todo lleva un proceso, y entonces la música o el arte en nuestro país, pues ha tenido un proceso muy rudo, muy fuerte, de mucho autoritarismo, de mucha represión, pero a través de que mucha gente ha tenido la capacidad, como dicen desde generaciones antes de aventarse y de hacerlo, se ha ido como afinando poco a poco ya la visión social, y como mensaje creo que la banda es lo que transmitimos, que sí se puede llevar un mensaje social, divertirse, bailar, y al mismo tiempo que venga familias, parejas, lo importante de este movimiento, pues es la cercanía con la gente, que vean que sí se puede, y sobre todo pues llevar ese mensaje, más social, de conciencia del espacio. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.